Desde ayer y hasta mañana 1 de agosto, 12 Norte Santanderianos conforman la selección Colombia de rugby juvenil, quienes al igual que el combinado patrio de mayores se encuentran en San Cristóbal, Venezuela. El objetivo de la gira por el estado Táchira es fogear a los equipos pensando en los próximos suramericanos. El primero de ellos se realizaría a finales de agosto en La Guajira y el otro en Perú en septiembre. Las patinadoras cucuteñas Mayerli Amaya en velocidad y Daniela Lindarte en fondo esperan obtener un cupo en la selección Colombia en el selectivo que se disputará a partir de este domingo en los municipios de Río Negro y Guarne en Antioquia. De quedar seleccionadas las deportistas afrontarían el mundial que se efectuará en China Taipei. Este domingo desde las 8 y media de la mañana al frente de las cascadas en el malecón se realizará el segundo torneo municipal de Ajerez. Para este evento se espera contar con la participación masiva de los amantes al deporte ciencia.